Inestabilidad y sensibilidad emocional, sofocos o sudoración excesiva, alteraciones del sueño, depresión, dolores de cabeza. Para combatir los síntomas de la menopausia, Chi Lady es la solución. Esencial para otorgar bienestar y equilibrio emocional a las mujeres en etapa de su vida. Una cápsula de Chi Lady cada 12 horas y sentirás la diferencia. Chi Lady, disponible en chilenaturista.cl